Hola, soy la voz de Te lo resumo si no más. Quizás me recuerden de resúmenes como el de chiquititas. O el de sangre fría. Pero esto no es un resumen. O si, que se yo. Sea lo que sea, se llama Te lo contesto si no más. Un espacio para leer los comentarios de ustedes. Y empezamos. Uno. Hay ciertas series o películas que pide para que se resuman con cierta insistencia. Como por ejemplo, Supernatural. Que no creo que eso pase algún día porque son muchas temporadas y muchos capítulos, así que ni en pedo. O Naruto. Ni en pedo. Por los mismos motivos. La segunda parte de la saga de Terminator. Bueno, tampoco creo que eso pase algún día porque empecé a ver la 4, la de Christian Bale, y no la pude terminar de lo aburrida que es. También piden las temporadas que faltan en el Game of Thrones. Bueno, eso sí. Eso se está haciendo. Así que en cualquier momento salen. Y para todos los que piden los simuladores, los simuladores, resumir los simuladores, ¿Qué pasa con el resumen de los simuladores? Sepan que no es que nos estamos haciendo los giles. Hubo varios intentos de escritura, pero más que un resumen nos va quedando un homenaje. Así que cuando tengamos algo digno, lo vamos a hacer. Dos. En el video pasado hablé del actor este que está en narcos y en metástasis. Y así como me pasó con la canción rusa, apareció un montón de gente fanática de este muchacho. Cine Comic Universe nos dijo. Damián Alcázar es un actor muy famoso de México. Te recomiendo que veas el infierno. Y Saint Fly 17 dice. Tuco es Damián Alcázar. También recomiendo La Ley de Herodes. Muppet Genénico dice. Agregaría la dictadura perfecta. Y Harry González agrega. Y la voz de Sirio Black en Harry Potter y el prisionero de las cabanas. Bueno, muchos datos sobre este actor mexicano. Así que quizás veamos su película. Quizás no. 3. Nicolás Ramírez preguntó. Ya fue con la canción rusa, ¿no? A lo que le contesto, no. Todo lo contrario. Siguen apareciendo más versiones del tema. Daniel Saavedra nos manda esta versión metalera. Brian Alexis Burgo nos manda este fragmento de Tom y Jerry. Sanéi Seger nos manda este fragmento del Tetris. Y Rona9388 nos manda la que sería mi favorita. Este cover argentino. Bueno, seguimos a la espera de más versiones de este tema. Y sin más temas en el temario de temas del temario, nos vamos a leer comentarios al azar. Sebastián S. nos dice. Creo que este es uno de los mejores canales de YouTube sin duda. En particular, esta sección. Tengo una pregunta que espero aparezca en el próximo te lo contesto si no más. ¿De dónde viene el final de cada video del besito, besito, chau, chau? Bien. Apareció por primera vez en el resumen de Brigada Cola, que está acá. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Me desapareció el auto. Shusha. Es Shusha. Es ella y me habló a mí. Alberto Galloso dice. Que alguien me diga qué repuercas pasó con el tío ruso parche de pirata que salía en Lost. A lo que JP le responde. Creo que este es un llamado para Charity Delgado. Exactamente. Charity, hacete cargo de esto y hacé valer tu premio. Iván Molinas dice. Saludos, te lo resumo. Siempre veo tus videos con mi novia y nos cagamos de risa. Estás haciendo más fuerte la pareja. Bueno, me alegro mucho por la pareja y espero que sean tan felices como Violeta y Mauro. Es lo más dulce, lo más dulce que hay. Quiero. Fabián Requena nos dice. Hola voz de Te lo resumo así nomás. Te escribo desde Bolivia. Para darte las gracias por tantas alegrías que nos das a mí y a unos amigos por tu excelente trabajo. Cada vez que sale uno nuevo, nos reunimos a comer pollo frito y pizza. Y partieron de risa. Bueno, gracias querido compañero latinoamericano. Hay mucha gente, no Argentina, que sigue este canal. Y me entró la duda si todos entienden los argentinismos que usamos. Como las cosas de Fuxo Peluda o se armó Alto Bardo. No sé, es una duda que me surgió. Si alguien no entiende algo vamos a tener que hacer algún video explicativo. Pero qué sé yo. Goza88888888 nos dice. Te lo resumo. Le mandarías un saludo a Rodrigo y Rocío de Argentina que se van a casar y les encantan tus videos. Bueno, le mandamos. Un saludo para Rodrigo y Rocío y espero que el casamiento les salga lindo y no les pase lo que les pasó a Nancy y a Fernan. Mauro Sánchez nos manda un comentario larguísimo donde dice que nunca leemos sus comentarios. Y quiere que lo nombremos en este video por romper tanto las pelotas con el tema. Bueno Sánchez, acá te estamos leyendo y además te ganaste el premio Mario Pazic a la Desperseverancia. Felicitaciones Mauro. Sauveur en Twitter nos dice. Es clarísimo que Zaid es el mejor personaje de Sense8. Pero en Lost también gana la medalla de oro? Es una duda que me carcome. Si, Zaid se gana todas las medallas de oro en todas las series. Y ahora habilitamos el momento de lo spameo así nomás. Un lugar para difundir los canales de otra persona. Sebastián López nos dice. Hola que tal, me gustan mucho tus videos de verdad. Y también quisiera que le den una ojeada a mi canal de Youtube si pueden. También estoy iniciando y yo no hago cosas raras con la boca. Pero hablo de cine. Dos puntos D. Espero que les guste. Dos puntos D. Bueno, me metí en el canal del muchacho y hay videos de este pibe dando noticias sobre cine. Y así me enteré que se viene una nueva de Yerek. Malísimo. Mastermovie nos dice. Buena capo, te dejo una me gusteada. Pasate por mi canal a ver si te gustan mis videos. Y me pasé nomás por el canal y hay videos sobre curiosidades de cosas. Y ahí descubrí que en Dexter el gordo Batista no grababa todas sus escenas. Cuando aparece de espaldas o de lejos lo usa el hijo que es bastante parecido. Que gordo ladri. Bueno, dejo los links de los canales ahí en la descripción del video y los que tienen ganas se meten y le pegan la me gusteada, la suscribida y esas cosas. Y ahora vamos a los que nos gusta a todos. El bardo. Yair Blocks armó alto quilombo quizás sin pretenderlo. Yair puso. Todos los que quieran que resuma Death Note denle like al comentario. Entonces le dieron like 75 personas. Pero Dalio L le dice. Eres solo un partner que solo quiere likes con 4 signos de admiración. Pero de cualquier modo ahí los tienes. Toma tu like. Entonces Yair lo hace recapacitar a Darío. Solo quiero los likes para que la voz de te los resumos y no más lo veas. Y no para alimentar mi ego como pensás. Porque me llenan otras cosas. No los likes de desconocidos. Saludos. Entonces Josecho Trompi para cambiar de tema y que no salme quilombo dice. Me parece que Warner compró los derechos y va a hacer la peli. Estaría bueno un resumen. Aparece Dante Pachini que ahora más va a hablar por mi. Y ahora dice. No creo que quiera resumir un anime. Entonces Mauricio Mendieta le responde. Pero resumió Dragon Ball. Y es un anime. Lo cual es cierto. Entonces Dante responde sin usar ni una sola coma. Seguro el ya lo había visto antes. Aparte Dragon Ball Z es fácil de resumir. Es aparece el villano y el héroe lo vence. Y Death Note tiene un chingo de episodios y se tendría que ver todos. Entonces aparece Cristian Daniel Fadon que responde. ¿37 es un chingo? Dejate de joder. A todo esto aparece Mechivalle que corrige un error ortográfico. Es Death Note y quiero mi premio Agustina Cherry. Bueno Mechivalle por ser ñoña y encima crear un premio la más ñoña. Te ganaste el premio Super Agustina Cherry. Después los muchachos siguen hablando sobre la serie, sobre la pelicula de Death Note. Y la cosa iba bastante tranquila hasta que aparece Julián Sánchez que dice. Remsumila forro te amamos. Entonces aparece la irasible Romina Alejo que le dice a Julián Sánchez estúpido. Y Julián Sánchez le responde. ¿De dónde me conoces? Y entonces Romy Alejo sigue con la agresión gratuita. Preguntale a tu vieja. Entonces Julián Sánchez le responde. Ah hubieras empezado por ahí. Me dice mi vieja que sos el boludo que se enoja porque no entiende el humor irónico de los comentarios. ¿Cómo andas? Y a partir de acá Romy Alejo se llama al silencio y no contesta nunca más. Lo cual hizo bien. Y después la charla sigue y sigue un poco más hablando de Death Note. Bueno les contesto todos. Death Note ya esta vista. Y quizás algún día la resumamos. Bien, este video terminó acá. En algún momento haremos otro. Dejanos tus comentarios, tus preguntas, tus dudas o lo que quieras en la parte donde van las dudas, los comentarios, las preguntas y lo que quieras. Acordate de pegarle un me gusta al Facebook, una seguida al Twitter, una suscribida al Youtube. De meterte en muy liebre, de meterte en nuestro Patreon y de escuchar los martes el podcast que hacemos. Sin más que decir, hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Y ahora para algo completamente diferente. Los Patsitos y Patsitas le decimos que no al alcohol. Porque sabemos que la gente que toma mucho está muy enferma y es una enfermedad del alcoholismo y se pone mal. Entonces, desde muy chiquitos, desde vos Patsito y Patsita vamos a hacer para que no haya más alcohólicos. ¿Correcto? Porque es algo feo. No vamos a probar. No sirve probar. Como dicen también con las drogas es un viaje de ida y que no se vuelve más. Lo mismo pasa con el alcohol. ¿Sí? Prometido. Y los adultos son adultos y ellos saben lo que hacen. ¿Sí? Pero vos y yo con la vida sana. No a la droga, no al alcohol. ¿Correcto?